¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, vamos a comenzar este programa de esta semana hablando de Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, una de las combativas mujeres de la Argentina, esas mujeres que siempre están al pie del cañón, al pie de la barricada, al pie del conflicto y que no le hacen asco a ninguno de los temas importantes que pasan en nuestro país y en el mundo. Por eso, en esta semana que tuvimos a Nora Cortiñas participando en las cátedras bolivarianas, en una actividad de solidaridad con el pueblo saharaui y con el pueblo de Haití, Nora Cortiñas no solamente testimonió su apoyo a la lucha de estos pueblos, sino que también se refirió a un tema candente de esta semana, que es la apertura anunciada por el Vaticano de los archivos de la Iglesia con respecto a la dictadura, a la última dictadura militar. Es un tema que evidentemente llama la atención porque han pasado muchos años sin que la Iglesia abra esos archivos, donde seguramente podrían salir elementos que marquen claramente el papel que jugó la Iglesia, o por lo menos la jerarquía eclesiástica, de complicidad con los militares. Esto es lo que dijo Nora Cortiñas sobre este tema. El último punto que voy a seguir, preguntando por Gustavo. Entonces, en ese avias corpus, pedí a la Iglesia que me contestara qué había hecho por mi hijo. A todo esto le pedía a Milani, ese que ayer salió todo horondo, que él no... Porque además lo convocan porque se enriqueció, pero no porque torcundó, mató y desapareció gente. Esa es otra cosa que está al revés de la realidad. Y lo otro era el Ministerio de Defensa. Cuando estamos en la audiencia, viene muy horondo, Este es Cancedo, este que salió en la conferencia de prensa, que ahora es el presidente de la conferencia de Pico Pán. Cancedo. Cancedo, yo no voy a poner a Cancedo, mi hijo. Bueno, Cancedo. Aparece ahí cariñoso, señora, señora, cariñoso, y traía una carpeta a la mano. Cuando estábamos delante del juez, abre la carpeta y me dice, acá está lo que tenemos en la iglesia. Este sobre Gustavo. Era la misma declaración, una copia de la carta que yo llevé en el año 77 al episcopado para que hicieran algo por mi hijo que estaba desaparecido. O sea, lo que ellos nos van a mostrar va a ser todas las cartas, miles y miles de cartas que nosotros llevamos. Y que ellos, sí, cumpliendo con su deber cristiano, las mandaron a Roma. Entonces, Roma hay una copia, la otra copia la tienen ellos y la otra la tenemos nosotros. Y es lo mismo. ¿Qué hicieron por nuestros hijos e hijas? Pero hay una cosa que no se van a poder librar. Es que la iglesia hizo puente a través de las monjas para entregar los bebés apropiados de sus madres cautivas, embarazadas, a familias de militares, policías, empresarios. Eso no van a poder negar que lo tienen. Vamos a ver el camino que tenemos que hacer. Y lo otro, no hay que permitir que ellos quieran que vayamos familiar por familiar a hacer esas cosas que hicimos cuando empezó la dictadura cívico-militar, religiosa y económica. Cada día le agrego algo más. Si se olvida de algo. Y ellos tienen que dar la publicidad al pueblo, porque nuestros desaparecidos son del pueblo. Hombres y mujeres no son de cada familiar para ir otra vez a Zajacola que hacíamos. Tienen que dar una información pública y abierta. No se van a salvar. Ellos se creen ahora, qué bueno es Bergoglio. Le voy a contar una escenita con Bergoglio. Y después me tengo que ir y si no me van a matar. Cuando se murió un señor Nova, se hizo el relatorio ahí en la catedral de Quilmes. Entonces yo le puse un pañuelito nuestro arriba del cajón. Él estaba en una habitación continua, pero ahí nomás abierto, poniéndose el disfraz para hacer el responso. Entonces me dice, señora, cuando yo me muera, ¿usted me va a hacer un honor así? Ah, les dije, tiene mucho tiempo para ganárselo. Chao. Así que ahí se quedó. Ahora querrán que le dan y se lo está ganando. No. Esto no es lo que nosotros queremos. Ellos se sentaban una vez por semana a almorzar con la junta militar. Macera jugaba al tenis con Pío Lagi también todas las semanas. ¿Qué hablaban cuando se reunían? ¿De qué hablaban? ¿Les llevaba la angustia de miles de madres, padres, familiares que íbamos a golpear la puerta del discopado? Entonces eso es lo que ellos tienen que responder. No decir que tienen tantos papeles. Además, dicen todas las cartas de los familiares. ¿Pero qué hicieron con la casa de los familiares? Así que yo creo que hay que estar atentos y cada uno desde donde pueda responderles que ellos tienen que dar la respuesta pública. Creo que ahora esta semana, porque nos agarró así, todavía no nos habíamos reunido los organismos, pero en el primer momento, uno, como es educado, dice, ah, se abrieron los archivos, bienvenida a la noticia. Entonces lo único que pusieron en los diarios. Todos los demás, esto que yo conté, no lo pusieron en los diarios, pusieron que, bueno, bienvenida a la noticia. Entonces eso no tiene perdón. Y no nos vamos a reconciliar, seguramente. Estoy segura que ninguno de los que estamos acá nos vamos ni a perdonar, ni a reconciliar, ni a olvidar. Entonces, bueno. Entonces yo me quiero ir diciendo lo nuestro. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidos desaparecidos. Presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Venceremos.